¿Qué tal? Bienvenidos a Ibero TRC, a su programa de entrevistas y discusión cara a cara. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión a Alejandro Cárdenas, director de la radio en la Ciudad de México, de Ibero Radio Ciudad de México, originario de aquí de La Laguna de Torreón. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Paco, saludos a toda la audiencia de Ibero Radio TRC, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, además de ser pues una radio hermana del sistema, de la red de radios del sistema universitario jesuita, como una alianza que tenemos y encantado de poder echar chisme de lo que quieran que hablemos, a ver de qué va la cosa. Bueno, Alejandro es experto en temas de comunicación, ha trabajado inclusive en áreas de periodismo, articulista, columnista y pues vamos a hablar obviamente de los temas que están ahorita en un punto pues realmente álgidos, cuestiones de política con las campañas que estamos viviendo en estos momentos, con esta polarización que vive el país entre quienes apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes están en contra de esta cuarta transformación. Alejandro, preguntarte de lleno, pues cuál es tu diagnóstico de lo que se está viviendo actualmente en el país en materia política, ¿a dónde vamos con lo que se está viviendo y sobre todo, pues también cómo analizas lo que se están presentando en las campañas? Pues mira, el primer diagnóstico es que a una semana ya se están dando con la cubeta, legal e ilegalmente, es decir, hay una mala señal, es decir, se está empezando a mover lo que llaman campañas negras o lo que justifican las agencias de marketing, campañas de contraste y esa situación lo que está generando es ya un clima enrarecido, pero que hay que decirlo con mucha claridad, se supone que el partido en el poder morena había prometido reducir los gastos de los partidos políticos, si bien sí redujo la publicidad oficial a la mitad y eso fue como una acción que se consideró valiosa, después vemos ahora muchas cosas de juegos muy similares al estilo priista y panista, de uso de recursos hacia medios, completamente discrecionales, en partidos políticos no sucedió, y no sucedió porque cuando se trató el tema morena, y así digo entre comillas, estoy haciendo la seña, se supone que tenía ese compromiso con la ciudadanía y resulta que el partido del trabajo se negó y con el partido del trabajo en contra, entonces no se pudo realizar, entonces hubo ahí una especie de confabulación misteriosa que parecía más un acuerdo de, oye PT, quémate tantito y ayúdame a que la lana no pase, pero yo quedo bien con la buena intención, eso, ese hecho que pasó desapercibido y que en su momento tuvo críticas es lo que está generando ahorita el gran relajo del sistema de despotización que estamos viviendo y de la falta de claridad y de pactos, yo diría de civilidad y de cordura, para los golpes en redes sociales, es decir, el contexto en el que estamos deriva de un juego político y un engaño, en este caso del PT, y suponemos que con la anuencia de Morena, porque la realidad, y todos lo sabemos, es que en la lógica presidencialista en la que estamos, estamos en un regreso a un semi-autoritarismo, aunque todavía no llegamos a eso, pero estamos llegando a eso. Son palabras fuertes, son palabras fuertes, pero digamos que la lógica es donde el presidente controla todo, en esa lógica, si nosotros hacemos una analogía, es muy posible que el PT no haya podido tomar esa decisión solo, sino como estrategia. Estamos regresando al viejo presidencialismo. Estamos revisando al viejo presidencialismo, pero con una lógica de izquierda conservadora. Digamos que el gobierno de izquierda conservadora lo que hace es que tiene las mismas cosas. Y te voy a poner un ejemplo. El pleito tremendo que tienen ahorita el INE y el gobierno federal, el ejecutivo federal, es una muestra de ello. Por un lado, el presidente hace 15 días genera un acuerdo nacional por la democracia con los gobernadores, se suman hasta 25. Algunos despistados y no, pero es un acuerdo que promueve cosas como no apoyar desde gobierno a ningún partido, no permitir usar presupuesto público, algo que está en la ley, denunciar la entrega al crimen organizado, y el presidente lo hace como si estuviera haciendo el gran acuerdo nacional. Ahora sí lo tengo que decir al viejo estilo priista. Yo y mis gobernadores o los gobernadores a los que convenzo. ¿Y el INE qué? Y por su lado el INE haciendo su acuerdo con la UNESCO de lo que le llama el alfabetización mediática y contra la desinformación, que es este comercial que no sé si han visto, donde sale una familia en una mesa, que está bueno, y que dice es verdad y empiezan a discutir sobre las famosas fake news. ¿Y qué onda con el acuerdo entre el INE y el gobierno federal? Es decir, ¿quién está poniendo el ejemplo de civilidad? Si ellos dos ahorita están enfrascados en un pleito similar al que se tiene aquí en el mercado Juárez, ¿qué van a hacer los partidos? Pues van a seguir el mal ejemplo. Están poniendo el mal ejemplo tanto el INE como el presidente. Ahora, hay que salvar una parte del INE. El INE lo está haciendo bien en el momento en que rechazó un montón de candidaturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo hizo y eso le pegó muy fuerte a Morena, sobre todo la de Salgado Macedonio, aunque tumbó de todos los partidos, porque no hubo transparencia en los informes de pre-campañas y eso tiene que ver con una, que eso muestra en el fondo, hablando entre líneas, desorganización total, sobre todo de Morena y falta de transparencia. En eso lo hizo bien. Lo que me parece que el INE está haciendo mal es el exceso de protagonismo en la figura de su presidente que acordémonos que Lorenzo Córdoba no solo es un prominente abogado electoral, un académico, sino que además esa postura quedó minada y lo cuestionaron mucho cuando, y el presidente lo retomó hace poquito, cuando se le filtraron unas llamadas donde se burlaba de los indígenas y de algunas organizaciones civiles. Eso sucedió justo en el momento en que estaba por quitársele el registro al Partido Verde Ecologista de México. Es decir, otra vez una llamada ilegal, una grabación ilegal que sale en un momento determinado y que pone contra las cuerdas en este caso. Por eso es que ahorita Lorenzo Córdoba yo entendería que está defendiéndose más porque sabe que ya lo han atacado fuertemente y además eso fue en tiempos del PRI. me parece que el INE cometió el error de entrarle al tema de la representación de los legisladores poniendo el dedo en la llaga en el partido en el poder sabiendo que el gran debate y el gran tema de esta elección es si mantiene o no el Congreso el gobierno federal y si lo hace pues que muchos organismos autónomos se preparen para desaparecer. Sí. ¿No? Pero evidentemente ese es el gran tema y el INE pone el dedo en la llaga cambiando las reglas de lo que había sucedido en elecciones anteriores. Entonces creo que hay responsabilidad mucho y el presidente que dice que los va a desaparecer. A ver pero entonces de entrada tú no estás viendo una transformación. En materia electoral en materia de campañas políticas no se ha visto ningún cambio de mejora. Incluso el hecho de que la mañanera siga va a ser un factor de mucha ¿cómo decir? Mucho protagonismo del presidente que va a quitarle protagonismo a los candidatos. A pesar de que no pueda hacer campañas el que el tribunal le haya permitido continuar con la mañanera que es la nueva arena pública es decir cualquiera que quiera un tema tiene que empezar ahora a negociar con los periodistas que van a la mañanera a ver si consigue que le hagan la pregunta y que el tema se vuelva de agenda nacional. Entonces la realidad es que en lo electoral yo no he visto una transformación. Sí podría hablar de algunas cosas vinculadas con otros temas con los sociales con algunas cosas vinculadas con corrupción pero en lo que tiene que ver con campañas yo no veo una transformación hay una simulación del gobierno federal el problema es que no es solo el gobierno federal ¿dónde están los líderes de los partidos llamando a la cordura y a la civilidad tomando en cuenta que con la pésima elección de Estados Unidos en materia de redes sociales y lo que generó de falta de control de los medios digitales que aquí nadie se haya preocupado por eso es más la realidad es que al gobierno federal le conviene la polarización al gobierno federal le conviene la estrategia ¿por qué crees que le conviene? porque su discurso es de dos opciones de gobierno yo el salvador del pueblo lo que llaman ya no es proyecto alternativo de nación es proyecto afectivo de nación o sea hay un asunto de yo te salvo a ti pueblo pobre para llevarte a eso que el otro grupo no va a ser nunca entonces esa polarización es la estrategia que le ha funcionado también al gobierno federal porque al hablarle al pueblo así y al simplificar el debate entonces nos obliga a tener que tomar una postura de dos cuando la realidad es que el país no es maniqueo de dos ¿dónde está la sociedad civil? que la sociedad civil no existe quiero mencionar aquí al aire mis condolencias a Moisés Picasso que además es profesor de la Ibero y que falleció hace poco Moisés Picasso un prócer de la democracia en Coahuila estaría ahorita llamando a la sociedad civil a organizarse ¿para qué? para que cuestionaran dónde están los pactos de no agresión de los partidos en redes sociales porque como las redes sociales se supone que no están regularizadas si se regula la fiscalización de las redes pero no el contenido nadie quiere controlar las redes sociales ahorita y en estos momentos así como hemos visto los escándalos aquí en Coahuila recientes y lo que viene lo que acabamos de ver de Adame va a venir mucho peor nadie está poniendo un aviso de que hay unos ciudadanos que van a votar ahora ¿qué tanto daño qué tanto daño hay a esta democracia al país cuando finalmente todo se está reduciendo a esto ¿no? estás a favor o estás en contra ¿no? a un bloque o a otro donde ya vemos estas alianzas entre PRI y PAN por ejemplo y PRD es decir no hay una agenda legislativa real por ejemplo no hay un proyecto ¿no? porque básicamente lo que vemos es que todo se ha reducido a estás a favor o en contra de la cuarta transformación o de Andrés Manuel López Obrador ¿qué tanto daño crees que está ocasionando esto? es mucho el daño ¿por qué? porque manifestar la idea de país de forma tan maniquea lo único que hace es polarizar y la polarización que venga desde un presidente lo que genera es que el país se divida más pero la estrategia y la agenda del gobierno federal es esa porque sabe que entre más polarice más se va a ganar a ese grupo político económico que la realidad es que sí ha sido muy castigado por los gobiernos PRIistas y PANistas es decir las personas con menos recursos las personas con más o sea las personas más pobres del país prácticamente han sido muy afectadas por la economía neoliberal que se ha venido dando y de eso sí tiene razón el gobierno pero mientras los medios le sigan haciendo el juego ¿sí? mientras los partidos le sigan haciendo el juego de la polarización mientras el INE caiga en la provocación vamos a tener un congreso morenista en unos meses se va a mantener el congreso morenista ¿para ti qué está en juego este 6 de junio? está está en juego creo yo que la los organismos autónomos y lo que se hizo históricamente de ciertas ganancias a la idea de participación ciudadana del país es decir el momento en que desde la lógica presidencial y morenista porque veamos el caso de Salgado el silencio de hombres y mujeres ha sido vergonzoso ¿sí? el silencio por ese caso ¿sí? prácticamente cerraron filas otra vez al viejo estilo priista es el golpeteo ¿no? lo que sucedió con artículo 19 recientemente el cuestionamiento de muchos especialistas en medios hacia la jornada ya hay ya hay indis ya hay señales de censura antes no eran tan claras ¿sí? estamos empezando a ver señales de retroceso democrático donde los que salen más afectados son los ciudadanos y entonces el mensaje que manda el gobierno es son más importantes los pobres que la cultura son más importantes los pobres que los organismos autónomos son más importantes los pobres que la ciencia porque primero hay que rescatar a los pobres antes de todo esto que resultan siendo estoy pensando en voz alta como el mensaje de fondo que mandan que son privilegiados de la democracia y mientras las organizaciones civiles sigan hablando con sus directores que son por decirlo de algún modo especialistas académicos se van a seguir topando con el presidente mientras las organizaciones civiles y espero que los partidos sean un poco más inteligentes le pongan al mismo pueblo que él defiende a cuestionarlo entonces es cuando lo van a meter en problemas es decir en qué momento grupos indígenas que no están a favor del gobierno van a ir a protestarle afuera del palacio nacional cuando son esos indígenas a lo que él tanto defiende y que me parece que si hay una deuda histórica con ellos no estoy diciendo que no pero hay muchos grupos de personas cuando van ahorita los grupos cercanos a la economía neoliberal los grupos que si bien podemos llamar conservadores yo le llamaría la derecha conservadora mediática no va a haber una reacción porque el gobierno no valida a quienes tengan argumentos políticos no valida ni a los académicos no valida a las organizaciones civiles solo valida al pueblo y mientras no sea el pueblo el que los cuestione no le va a pasar nada pero por ejemplo las mujeres el movimiento de mujeres si lo ha cuestionado ese es el movimiento que más oposición ha mostrado desde el inicio del gobierno es el único movimiento el cual se sale de esta lógica porque entonces no son las grandes intelectuales son mujeres que están en la calle protestando y por eso es que se le ha salido de control y ahorita el gobierno no sabe que hacer con eso pero crees que si le ha costado si ha tenido un impacto yo creo que si yo creo que si ha habido un impacto para mi es de los golpes más duros la forma tan creativa que se presentó con todo o sea la forma de ver las vallas en Palacio Nacional fue impresionante como las tenía Peña Nieto el primero de diciembre que tomó el poder y que hubo mucha gente que apoyó a López Obrador ahorita mencionabas el tema de los medios de comunicación estas críticas esta avanzada que está haciendo el presidente contra medios como Latinos por ejemplo pues la campaña ya se podría decir campaña no sé qué opinas contra Carlos Loret y lo que hizo previamente contra artículo 19 qué tanto le puede costar al presidente y qué tan todavía pasivos ves a los medios de comunicación en ese sentido veo una desorganización completa en el gremio es decir tiene de cierta forma relaciones con algunos de los que antes consideraba sus enemigos y el gremio está completamente desorganizado o sea dime tú con todas las críticas con la forma tan dura que se ha expresado de algunos medios de comunicación que de algunos tiene razón digamos que no podemos dejar de cuestionar el pasado de Loret digamos que su pasado como un periodista que no fue ético y que perdió mucha credibilidad independientemente de que sea polémico y que tenga audiencia y los cuestionamientos que se han hecho sobre el financiamiento de su de ese medio de comunicación que tiene en Estados Unidos pero independientemente de eso no hay un gremio junto dime cuántas cartas has visto de periodistas que digan exigimos al gobierno federal que cese el hostigamiento verbal a periodistas ni uno si ha habido algunas cartas de académicos que le piden cuidar la democracia que le exigen respeto a las instituciones y que algunos son académicos que cuando estaba el PRI no decían nada en esto también pero hay algunos muy críticos y muy respetados que también están en esas cartas pero de periodistas no hay nada cuántas universidades han hecho llamado cuántos departamentos de comunicación cuántos medios de comunicación no lo hemos hecho es decir nosotros también somos responsables el problema es que lo que sucede es que cuando alguien saca la cabeza lo destrozan nadie quiere hacerlo entonces sí hay un un temor y hay una falta de organización de los medios de comunicación cuando lo destrozas dices o sea aplican la clásica de mata al mensajero en el mensaje exactamente es una técnica pues que parecería que en este gobierno no se iba a dar y que se ha visto en algunos aún así debemos decir que todavía o por lo menos públicamente no ha salido que se den esas prácticas que sucedían la señal más fuerte es la jornada por las críticas que les han hecho no sabemos qué tanto así como antes era Televisa quien más decidía ahora es la jornada es decir no ha habido un cambio en el sistema electoral y en el sistema de medios el gobierno tampoco cumplió igual que Peña Nieto su promesa de generar una ley de publicidad oficial incluso esa iniciativa y esa ley quedó de cierta forma en el limbo ahorita acaba de salir con muchas cosas con muchas dudas hay un descontrol total ahora lo que yo veo también es un desconocimiento del presidente al hablar de comunicación y de medios pero yo me podría quedar en el discurso que todo mundo entra a ese debate maniqueo la realidad es que las conferencias de prensa de la mañana son en verdad diálogos al pueblo no son conferencias de prensa es decir los medios seguimos pensando que vamos a hacer una conferencia de prensa cuando la realidad es que si bien si se tocan temas en el fondo se hace una pregunta y la respuesta es de uno o dos minutos y después diez, quince o veinte de pura doctrina eso no es una conferencia de prensa es algo nuevo y es algo que no hacían ni Peña Nieto ni Calderón ni ningún otro del viejo sistema priista ni Fox lo hacía pero no es una conferencia de prensa es una especie de híbrido raro incluso han utilizado recursos y canales públicos para difundirla lo cual es cuestionable mucho esa es otra mala señal si pero le habla al pueblo su comunicación sigue siendo hacia el pueblo mientras nosotros pensemos que hay una conferencia de prensa así entonces en esta lógica si tanto se queja el presidente de la ética ¿por qué no promueve que se inserten códigos de ética en todos los medios privados y públicos? actualmente sólo aplican los códigos de ética inmediatamente a los medios públicos y sociales bueno él llegó a hablar de una constitución moral no eso no promueve o sea critica la ética pero no la institucionaliza es de nuevo completamente discrecional cuando éticamente me atacan entonces si son malos medios pero cuando éticamente me apoyan son buenos medios ahora ahorita hablabas de un tema bastante fuerte como estos signos de censura que ya se ven y cuando de repente por ahí alza la voz algún organismo internacional pues automáticamente también hay un ataque a ¿crees que la intervención entre comillas intervención en la agenda de los medios de comunicación de organismos internacionales es necesaria para tratar de calmar un poco esta postura del presidente? Generalmente los medios internacionales pueden ser unos factores de balance en gobiernos semi-autoritarios ¿sí? que yo veo una ruta no lo veo todavía pero veo una ruta hacia el semi-autoritarismo en México cuando un medio internacional golpea al presidente ¿sí? la reacción generalmente es en este caso en el caso de México es tratar de cuestionar a ese medio sobre todo cuando al hablarle al pueblo dime qué persona de a los que él se dirige en su perfil ideológico ¿sí? conocen estos medios internacionales muy pocos entonces se queda siempre con la imagen de yo gano el discurso y lo descalifico ¿sí? descalifico al medio aunque sea internacional no importa son neoliberales son prensa conservadora sí sí mueven un esquema ¿no? medios como Financial Times como The Economist como New York Times vinculado con la economía capitalista global sí están a favor lo sabemos pero eso no significa que tengan periodistas que sean críticos y que puedan cambiar acuérdate cómo cuando fue el caso de Ayotzinapa o incluso el caso de Tlatlaya esos casos el gobierno reaccionó hasta que fueron medios internacionales los que lo publicaron ¿sí? y es un golpe que se les va a dar en este momento todavía no ha habido golpes de medios internacionales en conjunto no ha habido un hecho que lo genere son golpes específicos de uno o de otro medio pero es evidente que con las decisiones que están tomando y con errores tan graves como los fideicomisos yo no creo ¿sí? que haya sido la mejor decisión haber dado un manotazo sobre la mesa y haber quitado todo sin haber analizado cuáles funcionaban o no me parece que el error no es haberlos quitado sino haberlos quitado sin revisar que funcionaba y que no funcionaba cuando suceda otro error similar que es muy evidente que va a suceder y no sabemos si suceda durante la elección cuando sea masiva la crítica de los medios internacionales es cuando ¿quién sabe qué suceda? porque la descalificación ya no va a ser suficiente ahorita mencionabas algo que me pareció interesante sobre el discurso del presidente ¿es posible ganarle el discurso al presidente? en este momento no él controla toda la agenda ¿cómo se le podría ganar el discurso? con el mismo pueblo que sea el que lo cuestione es decir tienen que organizarse los opositores para buscar grupos de ese pueblo amado que lo cuestionen y que no venga el intelectual el académico el directivo de medio el director de ONG a cuestionarlo porque esos son fifís porque esos son del viejo sistema tiene que ser el pueblo el que lo cuestiona y por eso es que el golpe de el grupo de mujeres que pelean por sus derechos el grupo de feministas lo zarandeó tanto y fue evidente ese silencio ¿cuántas legisladoras morenistas? ¿cuántos miembros del gabinete guardaron silencio? fue vergonzoso tanto hombres como mujeres que prácticamente se quedaron callados ¿cuántas mujeres morenistas renunciaron ante las críticas del presidente? Alejandro afortunadamente se nos acaba el tiempo rapidísimo pasa preguntarte dos cositas una en términos generales ¿a dónde va el país? en tu opinión ¿a dónde va el país? por desgracia debo decir que si Morena mantiene la mayoría a un golpe directo a los organismos autónomos y otras decisiones importantes yo no veo mal el que se haya dado mucho dinero a grupos vulnerables el problema es cómo se está dando y qué tanto están cercanos a grupos georreferenciados electoralmente si había una deuda con las personas con pocos recursos si habían sido completamente olvidados de los sexenios anteriores yo lo que creo es que tiene que haber la lógica para donde va el país podría ir a más polarización por desgracia con lo cual el gobierno va a ganar por eso es que el gobierno no quiere participar en debates y pactos nacionales el pacto yo con mis gobernadores o con los que convenzo pero no se mete a foros con organismos internacionales y no se mete a foros con otros espacios y creo yo que cuando tienen cosas buenas o cosas importantes como lo que están haciendo en materia judicial con la ONU por cierto no las cacarean no las cacarean se quedan ahí medio bailando y él sigue manteniendo el debate entonces vamos a más polarización y si mantiene el congreso que al parecer eso es lo que va a haber ahorita lo que más hay son indecisos hay más indecisos que votantes por la oposición depende de cómo se maneje eso para poder entender yo creo que lo que debería de suceder es que tendría que haber mucha más participación de la ciudadanía mucho más organización tendrían que subir nuevas organizaciones ciudadanas que tuvieran que exigir mejorar el debate cambiar la dinámica de comunicación y la lógica de la espotización que ya no funciona en la lógica de los medios digitales podríamos seguir hablando de estos temas durante un buen rato pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo y no quiero despedir el programa sin antes preguntarte sobre esta alianza de medios entre las distintas radios del sistema jesuita muchas gracias estamos en Ibero 99 junto con Ibero Radio Torreón Tijuana León incluso con Puebla en un proyecto donde estamos generando capacitación generando eventos y compartiendo contenido entonces las radios hermanas del sistema universitario jesuita junto con la secretaria general lo que hemos hecho es trabajar en proyectos conjuntos para compartir contenido y estamos por realizar un evento que evidentemente será dirigido a miembros del sistema universitario alumnos profesores y miembros de las radios para reflexionar y debatir sobre la radio universitaria y la radio digital que a pesar de que nosotros estamos en FM la radio digital se está volviendo un nuevo espacio sobre todo los podcasts que son una forma diferente de hacer radio digital están generando una nueva dinámica en los usos y costumbres de los usuarios de medios digitales ¿Cuál sería el objetivo las metas a largo plazo de esta alianza? colaborar compartir contenido y crecer en audiencia conjunto perfecto Alejandro Cárdenas fue un gusto tenerte aquí con nosotros muchas gracias Paco Alejandro Cárdenas director de 90.9 la radio de Ibero Ciudad de México muchísimas gracias gracias también a Beto Rubio en la producción y a Juancho Rodríguez yo soy Paco Rodríguez esto fue Cara a Cara nos vemos a la próxima a la próxima ¡Gracias!